Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar la primer parte de mi pedido de Belcor, campaña número 12. Belcor es una empresa que está conformada por las marcas Essica, Saison y Lebel. Bueno, me llegó una caja aparte del pedido, que esta es una caja de un paquetito de cuchillos. Son de la marca Holstein y vienen como cinco cuchillos y un pelador. Ya, en otro video les voy a estar mostrando más detalladamente este set. Por el momento lo vamos a dejar a un lado y les voy a indicar la cajita del pedido. Ya. Entonces, en la marca de Saison tenemos varios productos y ahí lo que podemos encontrar especialmente diferente a los demás catálogos son accesorios, por ejemplo, bolsos, billeteras, anillos. Es un catálogo súper bonito y trae varios accesorios muy bonitos, juveniles y que están en tendencia. Por acá tenemos los productos que me llegaron. A ver, primero encontramos un desmaquillante, no es desmaquillante, es desenredante para el cabello. Es un desenredante súper bueno. A mis clientes les gusta y lo pedí para tener en stock. Por aquí estuve pidiendo un paquetito de productos, entonces de ahí me venía también esta colonia para dama. Es una colonia floral. Estuve solicitando un paquete de los perfumes You. Miren, aquí les viene, venía. Este perfume You Life es una fragancia masculina y el aroma es brutal. En este paquete me venían dos de estas fragancias para caballero. A ver, terminemos con los lío. Una fragancia para dama, esta es igual a un aroma frutal y este es solo para dama, exclusivo para dama. Por acá me llegaron los unisex. Estas fragancias son unisex, es decir, que pueden usar dama y caballero. Es un aroma cítrico, bastante agradable. Y esta es la nueva presentación porque antes venían en un cartón cafecito. Ahora vienen estos. Ya, me vinieron cinco de estos, de estos You en color blanco. Uy. Me vino esta fragancia Blue Intense. Esta es una fragancia herbal aromática. El contenido es 100 ml, es una fragancia de alta concentración. Es decir, que les va a durar bastante en el olor impregnado en el cuerpo. Me llegó una fragancia Pulso. Bueno, estos son productos, algunos que pedí, que estaban en paquete, estaban en promoción. Entonces, por eso los pedí. Me llegaron muestritas de las fragancias. Este es del perfume Life Polo. Una fragancia bastante agradable. De la marca de Lebel. Me enviaron muestritas del nuevo perfume Carlos Action. ¿Qué más? Este es del perfume Energy, de los Emotion Energy. En pequeño. Este es del Emotion Calm, para relajarse. El Emotion Love. Ya, ¿qué más? A ver, está un desodorante Expression. Un desodorante de la fragancia salvaje. Ese desodorante de la fragancia salvaje hay veces que piden bastante. Les gusta bastante ese aroma. Por acá tenemos colonias para niños. Es parte de un paquete. Y por último, miren, tenemos cositas de maquillaje, especialmente labiales y máscaras para pestañas. Este es el labial Side Plate Extra Cream Mate, en el tono rosa chico. Ahí se ve. Está bonita la presentación. Por acá tenemos un labial en el tono... No, este no es el labial. Este es un delineador en punta pincel, en el tono negro. Por acá tenemos... Este debe ser labial, ¿o no? Esta es una máscara para cejas. En el tono chocolate me solicitaron. Ya, ¿qué más? Debería estar un labial. Sí, aquí está. Un labial en el tono pimienta caliente. Este es un labial hidracolor. En esta campaña la encuentran en promoción. Así que si aún no han hecho pedido, pueden aprovechar a 100. Aquí tenemos un delineador punta plumón de Essica. Y las máscaras para pestañas. Estas mega volumen que venían en paquetes. Solicitamos con una amiguita y pues nos vamos a dividir los productos. Viene una en color azul y las demás son en tono negro. También venían estas mega full size a prueba de agua. Estas sí son en tono negro. Y eso es todo lo que me dijo en este pedido. Por último están los catálogos. Catálogos de campaña 14. En los catálogos de campaña 14 tenemos esta portada en el Saison. Tenemos un nuevo perfume de Saison. Miren este para caballero. Por acá en la portada de Evel tenemos a la famosísima Erika Vélez. Es ya una embajadora de nuestra marca. Entonces la vamos a encontrar en este catálogo de campaña 14. También tenemos el catálogo de ESICA. Miren. Esta. Aquí está. Una nueva Expression Celebrate. Un nuevo perfume Expression. Interesante. Esa aún no la había revisado. Y tenemos por último el catálogo Gana. Que ahí nos ofrecen promociones exclusivas para las consultoras. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar también el enlace a la segunda parte de este haul de productos de campaña número 12. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. 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 Bye.